Hemos dado licencia para la construcción de un centro de distribución farmacéutico en cuatro parcelas del polígono industrial de Los Camachos. Esto va a suponer una inversión de cerca de dos millones y medio de euros. Esta nueva inversión viene a corroborar de nuevo que el polígono de Los Camachos ya es una realidad atractiva para los empresarios. Hace apenas unas semanas recordarán que autorizábamos la construcción de una nave del grupo SPAR y ahora es de dos farmashock. La que apuesta por esta zona tan necesaria para el desarrollo industrial y comercial de Cartagena. Estas inversiones también vienen a reafirmar la necesidad de que la zona de actividades logísticas, la ZAL, esté activa lo antes posible y la necesidad de su puesta en marcha.